Y vamos a otra información y es que un secreto guardado durante décadas salió a la luz gracias a la inspección de una casa en la Florida. Se trata de varios recipientes con lenguas humanas bien conservadas que se encontraban bajo el piso de este inmueble. Algunos de los frascos tendrían más de 50 años y las autoridades investigan si este hallazgo tiene relación con un médico expropietario de esta vivienda. Gracias.